¡Ay! Estamos de este lado, los espectáculos antes que nadie ensale el sol. Y tengo que hacer una confesión. La verdad es que cuando Lynn May decía que Madonna le copiaba sus looks, yo dije, ay, no, Lynn está exagerando. O sea, ¿cómo Madonna va a saber de sus looks? Pues nos calla la boca de una manera contundente a mí y a quien haya pensado como yo. O sea, yo. No, no sé, yo. Sí, yo, yo, yo. ¿Tú creías en que Madonna le robaba el vestuario? Pues la verdad es que creo que nadie acaba de hacer un comparativo que me dejó boquiabierta. Y vean nada más cómo no solo Madonna. Todas le han copiado los looks. Ella los usó hace años y sí hay gran similitud. O sea, ahí estamos viendo a muy famosas. Karol G. Ajá, que han usado cosas muy similares. Casi iguales, ¿no? A Megan. Sí, 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 sí. Mira, Anita. Bueno, bodys de Animal Print. Estamos hablando de transparencias y cosas que están en tendencia. Pero sí se parecen, o sea, sí tienen un cierto parecido. Digamos que ella usó el look antes que ellas, eso sí lo podemos dar por sí, ¿no? Porque siempre fue adelantada a su época. Vamos a darle un voto a Milín May. Eso es una realidad, pero, pero, o sea, hay similitudes. Es que dice que en algunos casos recurrieron a los mismos diseñadores. Entonces, si fuera así, sí, pero si no, pues bueno. Pero en tal caso no es, ah, Madonna quiere el look de Milín May, simplemente el diseñador sacó lo mismo para todas. Yo creo que hay exactamente similitudes. Por ejemplo, es como decir que Michael Jackson le copiaba resortes al bailar, ¿verdad? O sea, sí hay pasos muy similares de resortes y Michael Jackson. Sí, sí, sí. Pero no creo que Michael Jackson ha dicho, ay, a ver, a ver, resortes, resortín de la resortera para servirle a Dios y a quien quiera. No creo, ¿verdad? No, pues hay cosas como ese show de la moda que se parecen o que regresan a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, exacto. Vintage. Exacto, regresan, todo es cíclico. Todo regresa, entonces, pues, pero bien por Milín May, la verdad es que siempre se adelantó. Te me mandamos un beso, Milín. Exacto. Yo siempre creí en que regresaba. ¿También en el embarazo? También. ¿Por qué andas con ella? Que se iba a llamar Gustavo. Oye, creo que era mío regresaba. Anda con ella, por eso dice que...